Echa para acá, escucha esto pájaro loco. Tú sabes que es triste hermano. Tu vida es triste. Que creerse artista cuando no lo eres, mi hermano. Usted no es artista, discúlpame, pero usted no es artista. Usted es un simple payaso, ¿me entiende? Que sabes que tienes que tener esa complicidad y ese jueguito con Cuba porque en cualquier momento usted tiene que recoger sus maletines e ir bajando para Cuba, mi hermano, porque aquí usted no le va a dar la cuenta. Usted del arte, aquí en los Estados Unidos, usted no va a vivir nunca, mi hermano. No va a vivir nunca. Usted va a ir sobreviviendo hasta que esta generación que llegó de celebrar de Cuba se depure. Porque cuando los cubanos se depuran, empiezan a comer carne, empiezan a comer bistec, empiezan a comer pescado y le llega el fósforo a la cabeza, no escuchan más tu música, mi hermano. Porque ninguno de ustedes hace buena música. Como mismo hace el Tiger. Usted tiene que ir para Cuba. Usted tiene que ir para Cuba a cantarle a los que todavía están faltas de vitamina a celebrarle en Cuba. Cuando aquí los de la gente ya que empiezan a comer, a coger vitamina y empezar a pensar por ellos mismos, no los escuchan más ustedes. Incluso usted haciendo música para barrio, usted no se pega. Y eso es triste para un artista. Usted no se pega haciendo música para barrio, para gente de celebrar. Usted no se pega. Usted lleva años en Miami haciendo música para niños, para cumpleaños. Déjate de falta el respeto. Déjate de falta el respeto. ¿Me entiendes? Pero bueno, cada cual con su condena, mi hermano. Tu hora va a llegar, la de Omid va a llegar y la de Leniel va a llegar. Siguele perreando y chupándole los huevos ahí a Leniel. Que usted no va a llegar a ningún lado. Ahorita Leniel te va a regalar una o dos cancioncitas a lo mejor para que hagas algo. Pero usted, por usted, por usted, por usted mismo, usted no va a llegar a ningún lado. Usted tiene que perrear a Leniel como mismo le perrea a la dictadura. Nos vemos en la próxima, Yonki. Pájaro loco. Pájaro loco.